Una voz inconfundible de la radiofonía El bendigo de la luna es el regreso mío a la radio Después de 12 años que no hacía un programa Entonces un día escuchando un disco de Mingui Ingramo Que se llama Patagonia el disco Me quedé tan entusiasmado con el estilo musical La excelencia de la factura de ese disco Que me dio ganas de hacer programas de radio Volver a hacer un programa de radio para poder poner ese tipo de música Y entonces ahí se me prendió la necesidad de volver a hacer un programa Y entonces se me ocurrió hacer una especie de recopilación De todos los programas que yo hice a lo largo de mi trayectoria De más de 40 años Y entonces ahí digamos es un programa Que tiene elementos de la musicoteca De alternativa De atardecer de un día agitado De sutilezas De subtepop Tarde o temprano Después tuve otro programa Se llamó Mañana es Mejor Cuyo título Tiene que ver con la expresión de Flaco Espineta Y entonces es un programa que sale todos los sábados En nuestra radio El 102.3 Y me acompaña un grupo fantástico de gente Como Juan Carlos Ingaramo Un músico de la hostia de acá de Córdoba Su hijo Que me hace una especie de colchón musical O sea hace la melodía de un tema Y yo leo la letra Que es una forma de rendirle homenaje a la letra Que muchas veces En una canción Queda como Solapada Queda como encriptada Queda como A ver Supeditada a la música Hablar con Mario Indudablemente nos lleva a conversar Acerca de la importancia de la música Que cobra un protagonismo fundamental En Mendigos de la Luna La música clásica Ha tenido muchísima influencia En la música popular Entonces hay muchos compositores que Toman melodías de grandes sinfonías O de conciertos Y la meten en una canción A veces la insinúan A veces directamente se montan sobre la música De algún compositor para darte un ejemplo Johan Sebastian Bach Ludwig van de Toven Sergio Rachmaninoff Y se han creado grandes éxitos de música popular A caballito de estas grandes creaciones de la música clásica universal Entonces me parece piola a mí Que en un programa de música popular También tenga grajeas De esta música clásica Y de paso a hacer participar al oyente Para ver Si pueden descubrir Cuál es la melodía que está escondida Dentro de otra De una canción popular Y Mario ¿Cómo ha sido la respuesta del oyente? Muy bueno La verdad que yo me siento sorprendido Y esto me entusiasma muchísimo Porque es como el aplauso o la abogación Para un artista de teatro, por ejemplo ¿No es cierto? O para un cantante Para un hombre de radio Recibir llamados Mensajes a través de las redes sociales Bueno Es algo que No solamente colma mis expectativas Me parece que la trascienden A nivel radiofónico, Mario ¿Nuestra radio o Power 102? Mirá Yo creo que Power 102 No tenía una identidad definida Me parece que nuestra radio Puede gustarte o no Pero sí tiene una identidad A mí me gustan Me gustan algunas cosas que se hacen Hay otras que no me gustan Me parece que por ahí la radio Se pone un poco demagógica Dándole difusión A música como El Cuarteto, por ejemplo Que Obviamente que tiene una gran importancia En la música popular Pero Yo creo que ya hay Radios Que en esta cosa De la nueva radio De que casi Las FM son Especie de Emisoras temáticas Entonces Hay muchas radios Que se dedican a Cuarteto ¿No? Ahora Decir que El Cuarteto Es una música Que sea culturalmente Muy importante Solamente para quedar bien Con la gente Que lo sigue Me parece una demagogia Un poco Baratonga Digamos Que a mí no me No me hace feliz Realmente A mí no me gusta La demagogia Con el avance De las nuevas tecnologías Y el furor De la radio Por internet Para Mario La radio tradicional Aprovecha al máximo Las posibilidades De estar conectados En red Con el avance De internet ¿Cómo ve usted? La figura De la radio tradicional ¿Se va a ir modificando Aún más? ¿Se va a acabar La FM La M? Mirá Yo no sé Si se va a acabar Porque Vos no te olvides Que cada vez Que apareció un medio Siempre se vaticinó La muerte De algún otro medio ¿No? Cuando apareció El teléfono Este Se pensó Que No sé A ver No Cuando apareció La radio O cuando apareció La televisión Todo el mundo creía Que la radio Iba a desaparecer O cuando apareció La radio A lo mejor Este Muchos Pensaron Que Eso iba a ser Inmodificable Para toda la vida ¿No? Sin embargo Ha habido Muchos cambios Y yo creo Que lo que Está pasando Con internet Es algo muy saludable Porque Permite Realmente Ampliar El espectro De la radio Y en el caso Nuestro Por ejemplo Nosotros tenemos Una página Un fanpage En Facebook En el que Mi mujer Que es diseñadora Y es pintora Además Está buscando Hacer Una especie De Visualización De la radio A través De grandes obras ¿No? De artistas De Renombre Como Joan Miró Magritte Que se yo Entonces De esa manera Me parece Que se está Ampliando Está Digamos Aprovechando La interactividad Que hay En internet Para hacer Una Una radio Que se vea ¿No? Este Y también De alguna manera Una pintura Que se escuche De la radio De la dialogue